Saludos gente, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que es algo ilegal, no debo hacer esto, pero como el tapón está tan increíble, esto es suavecito, yo solamente quiero decirles que miren lo que está pasando cerca de la cárcel federal, gente, miren como este país, la gente cree que tiene 4x4 cuando lo que tiene son Mercedes, miren para allá, que increíble, wow, se ha quedado ahí en pleno bache, como pueden ver, esto es lo que pasa en este país, y mira el otro, Dios mío, una balsa, el carro bote. El carro bote, el carro bote, miren allá la guagua bote, que increíble, señores, esto es lo que mis ojos ven para que vean como está este país, la gente se cree que tienen bote, mira aquí el otro, mira, que, mira suave, eh, eh, rechadoper.com.